Pues buenas tardes chicos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Victoria 3. Yo creo que este es de los diarios de desarrollo más importantes de todo lo que llevamos cubriendo el juego. Y es más, el diario de desarrollo la semana que viene, muy atentos también porque es el primer diario de desarrollo de la guerra. Por fin chicos, vamos a empezar a hablar de la guerra. Es el aspecto que yo creo que más curiosidad tenemos todos de Victoria 3, porque es algo que han dicho que iban a cambiar radicalmente. Que cuando anunciaron el propio juego no sabían como lo iban a hacer del todo. Y parece que la semana que viene por fin vamos a empezar a hablar de la guerra, así que tengo mucha curiosidad. Pero hoy no es ese día chicos, hoy vamos a hablar de las jugadas diplomáticas. Y antes de que digáis diplomatic plays, no me llama mucho la atención, que demonios es esto. Es el nuevo sistema de crisis, que está muy mejorado y tiene pinta de que eso va a ser una mejora también muy grande respecto a lo que teníamos en Victoria 2. Así que vamos a echarle un vistazo. Recordad que las crisis, igual si no jugasteis con ellas es porque llegaron con el último DLC, con el A Heart of Darkness. Y aquí pues eso, van a estar disponibles de lanzamiento con un sistema mejorado que se llama Jugada Diplomática. O Acción Diplomática, no sé cómo se llamará, pero yo voy a llamarlo Jugada Diplomática. Es jueves de nuevo, efectivamente. Y ¿sabéis lo que significa? Otro diario de desarrollo de diplomacia. En el diario de desarrollo de hoy vamos a echar un vistazo a algo que ha llevado escribir bastante tiempo porque cubre las jugadas diplomáticas. Que consideramos que es la característica estrella de la diplomacia en Victoria 3. ¿Qué son las jugadas diplomáticas? Pues para responder a esta cuestión vamos a volver al diario de desarrollo 0 y uno de los cuatro pilares de diseño del juego. Bueno, principalmente la eminencia diplomática. Este pirar se leía de la siguiente manera. La guerra va a ser una continuación de la diplomacia y todo lo que debería ser conseguible con la guerra también debería ser conseguible a través de la diplomacia. Aunque a veces la diplomacia pues venga cuando te están apuntando con una pistola. Bueno, la diplomacia a punta de pistola es exactamente lo que son las acciones, las jugadas diplomáticas. Te van a permitir alcanzar cualquier objetivo normalmente alcanzable por la guerra con maniobras diplomáticas para forzar al otro lado a ceder sin utilizar una guerra. Para explicar esto totalmente tenemos que hablar de las mecánicas de las acciones diplomáticas una detrás de otra. Cómo están, cómo se desarrollan y finalmente cómo se resuelven. La forma en la que las jugadas diplomáticas empiezan es la forma en la que normalmente empezarías una guerra en cualquier otro juego de Paradox. Por ejemplo, pidiendo algo de otro país o que te quieran ceder, quieras que te cedan un estado en concreto a ti. De hecho, al contrario que cualquier otro juego de guerra en estrategia, Victoria 3 no va a tener botón de declarar la guerra para conseguir tus demandas. En vez de eso, comenzarás una acción diplomática y las guerras siempre, siempre, siempre van a estar precedidas de acciones diplomáticas. Estos son los 14 movimientos de apertura disponibles, tío, son fichas de ajedrez, qué guapo, disponibles ahora mismo como acciones diplomáticas, cada uno correspondiente con un objetivo de guerra. Por supuesto, el número en verde indica el número de objetivos posibles que existen para esta jugada. Tenemos sancionar, vasallo, conquistar un estado, liberar un vasallo, hacer un títere, hacer un territorio, abrir el mercado, tomar una colonia, tomar un puerto comercial, transferir un vasallo, eliminar la esclavitud, recortar el tamaño, independizar algo, supongo que es tu propia independencia, ¿vale? Entiendo que esta de aquí es tu propia independencia, hacer un vasallo o finalmente devolver un estado. Dios, es que este diario de desarrollo es tremenda, tremenda, voy a decirlo, tremenda elección, chicos, vamos allá. Una vez empiece una acción diplomática, existe un número de cosas que van a pasar inmediatamente. En primer lugar, el país que está siendo objetivo va a ser avisado, así como todos aquellos países que sean potenciales partícipes de esta jugada. ¿Quién es un potencial partícipe? Depende de la naturaleza de la jugada. Pero usualmente incluye a todos los países con intereses en la región estratégica, donde la jugada está llevándose, se va a tomar parte, así como aquellos países con una razón diplomática fuerte para estar relacionado, por ejemplo, aquellos aliados con el defensor o con el atacante, ¿vale? En este punto es importante anotar que no solo el que inicia y el objetivo son participantes activos, los otros también tienen el potencial para tomar parte en el conflicto. En segundo lugar, los participantes activos de cada lado, es decir, inicialmente el que inicia la jugada y el objetivo de la misma, que pueden acabar cambiando si uno de los lados, pues, si, por ejemplo, si un señor se une a la guerra, estoy pensando, por ejemplo, si declaras la guerra a un tributario, si el señor de ese tributario se une a la guerra, pues, pasará a ser el nuevo líder de ese bando, ¿no? Cada uno de los bandos tienen un número de maniobras. Es una moneda que principalmente dependerá del rango y aquellos países con mayor rango van a tener mayor cantidad de maniobras y determinará muchas acciones, por ejemplo, el hecho de convencer o añadir demandas, de las que vamos a hablar más a continuación. Dicho esto, los participantes principales pueden utilizar estas maniobras a lo largo de la jugada e intentar tomar ventajas sobre el enemigo. Hay tres fases distintas con las que se desarrolla una jugada diplomática basado en el nivel de lo que está escalando esta jugada diplomática, que es un valor que va incrementando cuando van pasando los días una vez empieza una jugada. La primera fase son los movimientos de apertura, durante los cuales los países participantes apilan o toman cuenta de la situación, ponen como sus actitudes iniciales de las que vamos a hablar a continuación y el objetivo tiene el tiempo para especificar su demanda principal, ya que el que ha iniciado tiene ya la demanda especificada y esto dependerá del tipo de jugada que se especifique. Esto me recuerda a Stellaris, esto es 100% Stellaris, chicos. En Stellaris cuando te declaran la guerra o cuando tú declaras la guerra, tú ya tienes especificado el objetivo de guerra, pero el defensor no y el defensor tiene que establecer un objetivo de guerra como defensor, pues esto va a pasar también en Victoria 3. Entonces vamos a poder establecer nuestro objetivo de guerra como defensores. Durante esta fase de movimientos de apertura, no va a ser posible que otros países se hagan cómic completo, en plan de que se involucren totalmente con un lado u otro, con la única excepción de aquellos señores de los participantes principales. ¿Vale? En plan, pues lo que he dicho, el señor de un tributario, pues que podría unirse. Aquí estamos viendo una jugada diplomática como Inglaterra, en la que, bueno, están en la fase de movimientos de apertura, ¿vale? El escalado está aumentando, está escalando el conflicto. Vemos que el iniciador parece ser que es, parece que ser que es, no lo sé chicos, creo que es Canadá, ¿vale? Pero, bueno, es una colonia británica, ¿vale? Y su objetivo es abrir el mercado británico y la independencia, son sus demandas. Vemos que el objetivo de esta jugada diplomática está siendo el Reino Unido, que ha puesto demandas como defensor. Las demandas como defensor son tomar la colonia en el cabo oriental, tomar la colonia en la colonia del cabo, y tomar la colonia en el norte del cabo. Entonces esto es Sudáfrica, ¿no? ¿Vale? Perdón. Y aquí estamos viendo que el intento de independencia del cabo y de abrir los mercados británicos se ha pasado un poco de pueblo. Gran Bretaña demanda nada más y nada menos que la anexión completa de las colonias que se han revelado y su única esperanza es sufrir una anexión parcial por su insolencia o tener que aliarse con Francia y esperar que pase lo mejor que pueda pasar, ¿no? Perdón, ir a Sudáfrica, ¿vale? Y aquí vemos efectivamente como Francia está on the fence, ¿no? Está como esperando en la valla a punto de saltar, ¿no? A punto de saltar dentro del conflicto. Vemos también unos numeritos por aquí, como este tiene 100 de valor militar, entiendo, y 150 de valor naval, y Francia tiene 260 de valor militar y 105 de valor naval, ¿vale? Una vez el escalado alcanza cierto punto, los movimientos de apertura, esta fase de movimientos de apertura termina y empieza la segunda fase, que es la de maniobras diplomáticas. En este punto el objetivo, si no ha colocado su demanda principal, se le dará automáticamente una, normalmente las reparaciones de guerra. Esta es la principal fase de la acción diplomática, la cual va a ocupar la mayor parte de la etapa de escalado y durante la cual la mayoría de acciones van a tomar parte. Durante esta fase, los participantes potenciales pueden poner una actitud sobre cada bando, ¿no? Desde un apoyo completo, sin tener que requerir nada a cambio, por ejemplo, es algo que la mayoría de ellas van a tender a hacer si no quieren dar sus tropas, si no quieren que sus tropas mueran por caridad, al menos en una guerra ofensiva, o intentar confiar hacia un lado en particular. Para lo cual habrá que intentar convencerles, ¿no? Simplemente estar en la valla o simplemente quedarse pues mirando sin una preferencia clara sobre la que unirse. También va a ser posible para algunos países que no se hayan comprometido con un bando u otro, pues simplemente declarar la neutralidad y salir de la jugada diplomática. Aunque esto puede tener consecuencias diplomáticas dependiendo de las circunstancias. Bueno, aquí estamos viendo con una sola fracción del poder militar del Grand King la independencia futura de Kokan parece muy cuestionable. Pero en esta jugada diplomática todavía tienen el potencial de volverse muy compleja si Kokan puede convencer tanto a Sik como al imperio ruso de apoyar su causa contra King. Quizá ganar el apoyo de otro vasallo no va a merecer el riesgo de esta guerra que podría acabar costando medio millón de vidas. Vemos aquí que efectivamente King ha iniciado una guerra para subyugar Kokan. Kokan está pidiendo unas reparaciones de guerra y parece que pues esto. Hay varios imperios que podrían acabar uniéndose si consiguen convencerles. La fase de maniobra diplomática es también cuando los participantes se espera de ellos que utilicen sus maniobras disponibles para añadir demandas o utilizar su potencial de convicción para unir participantes a su lado. También es posible que gastes tus maniobras durante la fase de apertura añadiendo demandas para ti mismo que mando muchas de ellas temprano pues te puede dejar con una desventaja más tarde a lo largo de la jugada. Las demandas son esencialmente objetivos de guerra y bueno que se irán activando si la jugada llega a la guerra pero hablaremos más de esto más tarde. E incluye una variedad grande de peticiones por ejemplo ceder tierras, ceder reclamaciones, convertirse en vasallo. Principalmente solo los participantes principales pueden añadir demandas y además de esto de demandar cosas para sí mismos también pueden pedir cosas para sus aliados para aquellos países que les estén apoyando. Bueno, sobre todo si ese país está de acuerdo con que esa demanda es algo que quieren. Esto me recuerda a Europa Universalis 4 en Europa Universalis 4 la IA te tiende a dar territorios si tienes reclamaciones, tu aliado te tiende a dar territorios pero en Europa Universalis 4 el hecho de que te den territorios en un momento dado puede que te metan en una coalición y puede que tú en un momento dado no quieras que te den territorios. Entonces me gusta poderle indicar a la IA y al resto de jugadores en el caso de estar en una partida multijugador que tú en un momento dado puede que no quieras nada de esa guerra aunque tengas reclamaciones, aunque tengas core, etcétera, etcétera por lo que sea puede que no te interese llevarte nada en esa guerra y me mola que exista la opción. Esto por ejemplo es una mejora respecto a Europa Universalis 4 que ayer nos pasó esto que nos dieron dos provincias y una guerra en el Sacro Imperio y claro, eso fue bastante, bastante malo. Esto parece que puede parecer que es buena idea gastar tus maniobras apilando demandas para ti mismo tanto como sea posible pero hay varias razones para no hacerlo. Por ejemplo, añadir ciertas demandas agresivas como por ejemplo pedir tierras siempre va a resultar en un incidente diplomático lo cual te va a dar infame directamente o inmediatamente y puede hacer que caigan tus relaciones con países que te tendrían que apoyar en esta jugada. En segundo lugar esto puede ser visto como algo avaricioso y como algo no razonable en tus demandas y va a ser más difícil que consigas que te apoyen algunos países tras estas acciones. Esto puede de hecho hacer que algunos participantes que no hayan decidido enfrentarse a ti pues simplemente digan hay que poner fin a tus sueños de conquista. Es importante anotar eso sí que tanto la infamia que obtienes de las demandas o de los objetivos de guerra que no sean presionadas se van a devolver esa infamia tanto parcial o completamente sin que se acabe quedando en tu país es decir, si no acaba yendo a nada pues esa infamia no se te va a dar al final en plan, se te va a dar inicialmente pero se te puede acabar quitando eso sí el impacto negativo de mostrar tus intenciones pues permanecerá o sea que eso es bastante, bastante malo. Convencer por otro lado es la forma principal con la cual los participantes principales bueno, pues que estén sin decidir pues pueden acabar uniéndose a un lado. Básicamente lo que vas a hacer para convencer a un país es hacerles una promesa. Esta promesa va a ser en forma de verles una obligación de la que hablaremos más tarde en un diario de desarrollo futuro que yo entiendo que las obligaciones son estilo favores o anzuelos del Crusader Kings 3 ¿vale? O por ejemplo prometerles un objetivo de guerra si la jugada escala en la guerra. Hay distintos tipos de promesas planeadas para el lanzamiento del juego por ejemplo prometer convertirse en tu protectorado o darles un trozo de tierra o un vasallo tuyo por ejemplo o sea, eso mola eso mola eso creo que nunca se ha podido hacer en un juego de paradox en plan decirle eh mira si me ayudas en esta guerra te doy este vasallo eso mola un montón ¿eh tío? Dios, está muy guapo eh pero estos todavía no están implementados ¿vale? Si un país está de acuerdo pues te apoyarán en el lado de aquellos que han sido convencidos en la jugada diplomática y lucharán a tu lado si la guerra estalla eh bueno, básicamente como si te hubieran apoyado voluntariamente por ejemplo aquí eh Austria parece que le está ofreciendo a Prusia estados de Galicia Occidental o Bohemia que lo agradecerían bastante ¿no? ya que están muy poblados y los estados que no están en frontera con Prusia son menos atractivos ¿vale? aquí parece que eh Austria está intentando convencer a Prusia para que suena su bando en algún conflicto ¿vale? y vemos que efectivamente le puede ofrecer sus propios territorios de Galicia Occidental Moravia y Bohemia que son los que querría principalmente y vemos la puntuación que daría un poco cada uno pero en cambio los que no están muy cerca como Galicia Oriental Estiria, Tiriol y la propia Austria pues parece que no los quiere ¿no? qué chulo tío de todos modos si piensas que la jugada se ha acabado simplemente porque Francia te haya apoyado y haya apoyado al iniciador y ya no haya fuerte nadie fuerte para oponerles pues estás equivocado es posible para aquellos países que que traicionen la promesa y vuelvan a estar en un en no en un estado de no unirse a ningún bando ¿no? o incluso que cambien de bandos totalmente ¿vale? o sea que vamos o sea que por ejemplo Austria puede intentar convencer a Prusia pero Prusia puede que en las siguientes fases cambie de bando y efectivamente no se quede con nada ¿no? pero puede pasar bueno hacer esto por supuesto va a hacer que pierdas todo lo que le habías prometido a ellos y impactará negativamente tus relaciones con el lado que el que te ha traicionado ¿no? pero de cualquier modo no hay ningún límite en cuántas veces puede cambiar de país un un de bando un país durante una acción diplomática la IA no va a tender a traicionarte mucho pero puede que suceda nos dicen por aquí esto significa también que intentar jugar de forma inteligente quemando todas tus maniobras inmediatamente pues hará que eh que esto te pueda salir mal ¿no? si quemas todas tus maniobras pues efectivamente te puede acabar saliendo mal ya que el otro lado puede intentar pues eso hacer una apuesta mayor a aquellos que te están apoyando para que no puedan acabar para que más tarde tú no puedas hacer nada ¿no? esto de utilizar las maniobras me recuerda un poco chicos a cómo es la paz en Heroes of Iron 4 que tienes que ir gastando puntos y muchas veces tienes que decir mira acumulo puntos para gastarlos más tarde me recuerda un poco a cómo funcionan los tratados de paz en el Hoi 4 ¿vale? vale eh vale también puede haber un riesgo de que no seas directo sobre tus propias demandas territoriales por ejemplo intentar convencer primero y decir oh eh by the way en plan quiero Londres ¿no? puede resultar en que tu bando de la acción diplomática eh quieran distanciarse de ti porque estás poniendo como algo un poco difícil de hacer y convencer y añadir demandas durante la acción diplomática también va a pausar el escalado durante algún tiempo mientras se lleva a cabo ¿vale? Perú abandonó a Bolivia Bolivia recordará esto Perú abandonó su apoyo a Bolivia en la acción diplomática contra Ecuador 1 de febrero la fase final de la acción diplomática es la cuenta atrás a la guerra que exactamente significa lo que dice en el título durante esta cuenta atrás a la guerra ambos bandos estarán ya bloqueados y ya no será posible que declaren o abandonen el apoyo a cualquiera de los bandos tampoco va a ser posible añadir nuevas demandas o convencer a ningún bando convencer de hecho es la única forma posible durante o sea la única acción posible durante esta fase es echarse atrás y esto usualmente va a ser la fase en la cual uno de los dos bandos se rinde echarse atrás simplemente es que un bando decide que las posibilidades no están en su favor y deciden conceder su demanda principal al otro lado para evitar tener más pérdidas es importante anotar que la única solo la única demanda principal va a ser concedida de esta manera y las demandas adicionales que fueron añadidas o prometidas a los que apoyaban el lado vencedor simplemente se perderán la infamia que se invirtió en añadir estos objetivos de guerra va a ser de vuelta y por supuesto las demandas del lado perdedor pues también se perderán bueno eso significa que va a haber algunos casos en los cuales una razón en la que una jugada escalea la guerra pues simplemente se intenta evitar el coste pesado de la guerra se intentan decir es posible también intentar retirarse de todo hasta que el hasta que el medidor de escalado llegue a 100 en el cual este será el punto en el que la guerra estalla vale entiendo por ejemplo que eso tú estás viendo cómo está el medidor de escalado y en el momento en que está a 99 si tú dices it's doomed en plan no gano esto ni de coña pues te piras a la 99 pierdes quizá pues algo pero no sea tan grave como perder más cosas entiendo que esto establecerá una tregua también igual lo mencionan luego pero supongo que establecerá una tregua tendría sentido una de todas las cartas están sobre la mesa tienes que medir claramente o con cuidado quién va a ganar este conflicto claramente y qué coste estás dispuesto a pagar para la oportunidad de intentarlo quizá es mejor que intentes evitar la mayoría de las pérdidas conseguir una tregua vale efectivamente y dejar al otro lado que consiga algo de infamia conseguir una reclamación en el territorio perdido si la jugada era sobre tierra y empezar a planificar la recuperación de lo que has perdido y quizá obtener algo más ¿no? quieres retirarte de la jugada diplomática contra la Sofonia su objetivo de guerra contra nosotros será conseguido ¿vale? bueno ha sido un montón de texto y supongo que no sabremos perder algún detalle u otro pero para los que seáis familiares con Victoria 2 esto ha cogido un montón de inspiración de la característica de Crisis de Victoria 2 Heart of Darkness una característica en la que trabajé personalmente y fue una de las cosas más interesantes que he hecho en ninguna expansión de Paradox y esto dicho nuestros diarios de la diplomacia están llegando al final y espero que estéis excitados con el anuncio de la semana que viene que será la guerra muy chulo este diario de desarrollo muchísimas ganas de jugar con esto en plan está muy 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 pepino poco más que decir chicos curioso habrá que reflexionar un poco del hecho de que no vaya a haber guerras nunca directamente que supongo que habrá algunos casos en los cuales esto supongo que no será muy interesante pero bueno tengo ganas de ver qué tal ¿no? claro pero pensad que esto está intínsicamente ligado con la idea de que los de las regiones estratégicas en plan de que si tú quieres hacer una guerra en una región en la que hay yo que sé yo que sé Sudamérica ¿vale? ahí no tiene por qué meterse necesariamente China o Rusia a decir algo ¿vale? en plan va a depender mucho todo en fin lo dejamos por aquí gracias por llegar muchas ganas de la semana que viene nos vemos en el siguiente chao chao